Hola, ¿cómo les va amigos futbol fanáticos, amigos del canal? Estamos aquí con pronósticos, predicciones, formaciones estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en el Estadio Florencio Sola, ahí en el sur, del Gran Buenos Aires, el equipo taladro recibiendo a San Martín de San Juan. El equipo taladro viene a empatar en Córdoba 0 a 0 con Talleres. 3-1 le ganaba Aldo Civi de visita, perdía 4-1 con San Lorenzo por Sudamericana, empataba sin goles con Colón, 4-1 perdía con River Plate en cancha de River. San Juan viene a empatar sin goles con Colón de local, con River 1-1 cuando lo visitó. 2-0 perdía con Racing Club de local, empataba a 2 con San Lorenzo y le ganaba 2-0 a Godoy Cruz de Mendoza. Pero eso es de mayo, perdón, me fui. El de 2-0 no lo cuenten porque es de mayo, los últimos 4 partidos que jugó por el campeonato fueron 3 empates y una derrota. No ganó en este campeonato. Últimos partidos entre sí, 2 triunfos del equipo taladro, 3-2 de local por primera en 2015 y por Nacional B, 2-1 ganaba el 3 de marzo de 2014 y 3-0 le ganaba en 2013 también por Nacional B en la cancha Santa. El equipo, ubicaciones en la tabla, Banfield abajo, 5 puntos, décimo octavo, San Martín de San Juan y hablar, 25 con 3 unidades, recordemos que son 30 equipos. Si está 18, está abajo, está cola, no, no, está por la mitad de la tabla. Así que atención los que no son de Argentina y no saben que acá se juega un torneo que es un disparate. 30 equipos, la mayoría son de la B los equipos. Navarro como portero de Banfield, Hilario Navarro, Prosper y Mateu, Rodríguez y Soto, Sechini y Remedi y adelante, esto sí que es una muy buena zona de ataque, que es Pedro Dutti, Erbiti, Bertolo y Silva, tiene que funcionar esta, pasa que se le complica atrás, Navarro es un poco inseguro, la defensa no es muy, pero bueno, me gusta mucho arriba. San Juan va a ir con Ardente, Casierra, Lazzaroni, Matia y Capelli, Fisore, un 4-1-4-1, ahí de volante tapón, un poco más adelante Montaña, Navarro, Gelaver y Villarruel y Emanuel Denning un poquitito más adelante, goleadores, Santiago del Tanque Silva tiene 2 para Banfield y Montaña tiene 2 para el equipo Santo. Yo veo triunfo, triunfo de Taladro, entre 1-0 y 2-1, yo me voy a inclinar por 1-0, 1-0 con gol del Tanque Silva, en cuanto a porcentajes, 50% para triunfo Taladro, 30% empate, 20% para el San Martín San Juanino, puede haber más goles también. Cuidado que si es un equipo que juega, puede haber más 2 o 3 goles de Banfield. Atención que puede haber, pero bueno, yo veo el 1-0, pero más 2.5 le podés poner a este partido también, tranquilamente, así tranquilamente. Así que bueno, ahí tuvimos un tip más, vieron que estamos agregando cosas, bueno, un más 2.5 a este partido también te podés mandar. Así que es lo que vemos nosotros, no se olviden de ayudar por la... Vamos a ver si tiramos ahora el más o menos 2.5, vamos a ver. Más allá del resultado exacto, que a veces es uno, pero la probabilidad de que se dé también la vamos a poner. Abajo tenés Instagram para parla y combinadas, súmate ahí, no te olvides de ayudar por YouTube. Tenés el grupo de Facebook y Facebook personal si querés charlar conmigo. Agregate al Facebook personal mío, ahí en descripción, y si querés charlamos de algo de fútbol, ¿no? Nada más, gran abrazo de gol para todos.